¿Qué recuerdan estas dos jovencitas que fueron encontradas en una Tacoma, color anaranjado en piñones, en la madrugada del 25 de julio? Que también se está llevando a cabo una conexión sobre tres personas muertas en Carolina el mismo día. La policía en varias ocasiones ha estado con nosotros aquí y dicen que no tienen duda de que esto va a ser esclarecido y que las autoridades federales también están cooperando y están involucradas en esta investigación. Pues anoche la policía de Puerto Rico hizo un allanamiento en una residencia y dentro de las personas que arrestaron está la bisabuela y la abuela de una de estas dos jovencitas que falleció el pasado 25 de julio. Nuestra compañera Brenda Rivera tiene más información al respecto. Buenas tardes, Brenda. Buenas tardes, Kike. Buenas tardes, Puerto Rico y Guapa América. En efecto, hablamos de los familiares de Nayapaola Ramos, de 13 años, pues su familia, en este caso su bisabuela de 81 años y su abuela de 62, fueron arrestadas junto con su tío. Esto por tener dentro de las pertenencias y en un vehículo drogas. Nosotros estuvimos hablando con el coronel Roberto Rivera y él nos explica cómo fue que surgió este arresto y la investigación, Kike Alvaro. Arrestaron en Guayama a la bisabuela de 81 años y abuela de 62 de Nayapaola Ramos, esta joven de 13 años que fue ultimada también recientemente. ¿Cómo fue este arresto? Bueno, esto fue mediante un orden de allanamiento, una vigilancia que le realizó el personal del negociado de vehículos ultrados del área de Guayama. Y entonces en el lugar pues había una tacoma que figuraba ultrada. Así que se levantó un orden de allanamiento y en medio de la misma pues se ocupó lo que fue parte de una pistola y se ocupó gran cantidad de marihuana en bolsa C-Lop. Y aparte pues hubo también una ocupación de crack y dos personas más arrestadas, que uno de ellos también es el tío de ella. Así que el caso de ellos es para mañana. El de las dos personas adultas se quedó posteriormente ya que no, la fiscalía prefiere primero trabajar con los primeros dos. ¿En esto se podría decir que es un caso o una organización familiar que operaba? Bueno, yo no puedo entrar todavía en eso, ¿verdad? Porque sería muy prematuro yo decir eso. Pero sí lo vamos a estar manejando, lo vamos a estar viendo. Esto viene como la secuela del operativo que dimos antier a través de lo que fue el negociado de vehículos ultrados. Así que vamos a estar trabajando con la situación. Quique y amigos televidentes, donde se llevó a cabo esta entrevista fue en los predios del sector Villavaca en Loíza. Estaban en búsqueda, en la pesquisa, de dar con el paradero de dos personas que andan desaparecidas y habían encontrado una osamenta con rasgos y con vestimenta, que es característica de una de las personas que lleva unas semanas desaparecidas, por la cual se pidió un rescate de 16 mil dólares y ese rescate se pagó. Así que también tuve la oportunidad de hablar con el coronel Roberto Rivera y él nos ofrece mayores detalles. Chequéalo ahí. Se encontró un cuerpo, una osamenta, que podría identificar a una de las dos personas desaparecidas. Bueno, tenemos una osamenta ya aquí, no en este lugar, sino bien adentro, por una búsqueda que tenemos desde esta mañana, pero es algo que nosotros ya veníamos planificando a base de otras búsquedas que habíamos hecho. Así que hoy ampliamos el radio de búsqueda, traemos más personal, inclusive hay voluntarios, familiares de Dizamín, incluyendo al hermano que también se unió con nosotros y en esta búsqueda, no solamente de él, teníamos información precisamente de otra persona desaparecida en el área de Carolina y hay una osamenta que nosotros vamos a estar trabajando a ver a quién pertenece. Por la vestimenta tendríamos que dejarnos llevar y estaríamos hablando que la gran posibilidad que tenga que ver con la persona de Carolina sería mucha. ¿Esta persona fue por la cual se pidió rescate y se pagó una suma de 16 mil dólares? Sí, ese es el caso, así que por eso está aquí también el Cuerpo de Investigación Criminal de Carolina, al igual que el de San Juan. O sea, ha sido una gran búsqueda, apenas estamos comenzando, ya aparece esa primera osamenta, no vamos a salir del lugar porque nos falta, tenemos los canes que han hitiado, están oliendo unos lugares que tienen una serie de escombros y tenemos que removerlos, no vaya a ser que debajo de ellos nosotros podamos encontrar otra. Así que vamos a seguir aquí hasta que entendamos que ya hemos cubierto todo lo que necesitábamos, pero en ese caminar pues ya tenemos otra investigación que está cogiendo un curso. La unidad de Crádiz está trabajando esta investigación, de igual manera el CIC de Carolina y el CIC de San Juan se unen en esta búsqueda. También hay otros recursos como manejo de emergencias que se han puesto en disposición para poder dar con el paradero de estos cuerpos y poder seguir con la investigación. Porque créanme, es bien difícil hacer una investigación si no tienen el cuerpo, así que eso daría una pista de los posibles responsables de esto. Y estos dos todavía no se han relacionado entre sí, así que por eso es que es tan importante dar con el paradero del cuerpo. ¿Los federales? Posiblemente entren en estos. Porque si dieron una recompensa, hay un secuestro, se pidió un rescate, me imagino que deben estarlo trabajando, así que muchas gracias como siempre.